El Colmado Peluche No Él va para su casa a acostarse Sí, pues ya tú sabes, gracias Gracias por su llamada Andrés Cueto Dice Señora, yo siempre veo ese video de él Donde dice, ah, que me están pidiendo Yo no quería, pero me están pidiendo Que me lance al alcalde de Santiago Claro, se lo están pidiendo los lambones Que usted tiene atrás, los lambones Que usted lo tiene con Dos o tres pesitos Con tarjetita Esos son los que quieren que usted vaya a gobernar, claro Porque son lambones que no le duele la masa pobre Son lambones que no le duele nada Esos lambones son los únicos Que van a votar por usted Que le aseguro que usted va a sacar nada más ese grupito De lambones, quizá ni ellos voten por usted Quizá le están lambiendo y por detrás Van a votar por otro candidato Porque quien aguanta el fuetazo Que está pasando en Edenorte Edenorte a usted Cada rato Cae una gota de agua Una gota de agua Y Edenorte se lleva la luz Por cuatro, cinco y seis horas Lo bendito mantenimiento Y la poda de árboles Parece que Santiago está lleno De tanto árbol Una montaña Porque siempre se va Por lo mantenimiento Y poda de árboles Entonces Andrés Cueto Tú deberías tener un poquito de vergüenza Tú deberías tener un poquito de dignidad Y tu gestión es tan pésima En Edenorte Que cómo te atreves A decir que tú vas a ser Aspirante a la alcaldía de Santiago Pero tú no estás viendo Cómo está la alcaldía de Santiago Tú no estás viendo El alcalde actual que hay Tú crees que las personas Van a poner una gente Como tú en la alcaldía Claro, tú vas a ganar En tu casa Con los votos de tu esposa Y tus hijos Y me disculpa Señores, quiero llamar A la conciencia A las personas Con la basura Es increíble, señores Ustedes saben que cuando llueve Inmediatamente Todo se inunda Pero usted sabe por qué Por la falta de conciencia De usted La falta de conciencia mía ¿Por qué? Si usted tiene un vaso Plástico Lo que sea en la mano Usted tiene que lanzarlo A la calle Eso va a las reatas Y se van a llenar Se van a llenar Nuestros contenes Si hay una rutina De un camión Que está pasando Interdiario ¿De dónde Que usted saca Tanta basura? Que usted tiene que Acumular tanta basura Entonces ponerle en la calle Ustedes saben que ahora Yo ejerzo lo que es La presidencia de Villa Progreso La Herradura Que yo tengo ¿Por qué? Porque si está limpia Es porque se hace un esfuerzo Parece que la foto No está disponible Pero ya luego La tendremos Pero por favor Llamamos a la conciencia Dice no solamente a Villa Progreso La Herradura A todo el país Porque vemos tantas inundaciones Que son provocadas Por nosotros mismos Por la falta de conciencia Y la falta de educación Al lanzar los residuos A la calle Señora Hay algo que me preocupa Y es que usted ha visto Que este gobierno Trata como una forma De manera Dictatorial De hacer las cosas De manera obligatoria Trata de manipular Los sentimientos de la persona Hacia un partido político Y esta vez lo hicieron A través De los comedores económicos En Baragona Señor director Vamos a ver ese video Si está disponible Hoy estamos a casa llena Menú Arro Blanco Habichuela Y carne La bandera dominicana Cortesía De Egal Feli Director Nacional De Comedores Económicos Y el doctor Y nuestro presidente Luis Abinagel Vamos a ver Luis cuatro más Si o no Luis cuatro más Si o no Luis Abinagel Luis Abinagel Cuatro más Si o no Si Ya lo sabe Hoy tenemos La bandera dominicana Arroba y Cholical Una uña ¿Cómo se llama tu presidente? No sabe Pero que vergüenza Que vergüenza Que para darle un platito De arroz Con habichuela Tengan que hacer Esa bajeza Tengan que hacer Que esa persona Sin querer Porque ustedes muy bien Vieron el video Que esa persona Ninguno querían decir Esa persona Ahí no fueron A ver partido político Esa persona Fueron porque Tenían hambre Se le ve en su rostro El hambre que tenían Y miren lo que se ponen a hacer Pero hasta donde Vamos a llegar Obligando a la persona De manera obligatoria A decir Luis Abinagel Cuatro años más Pero vemos también Tantos casos De que Están amenazando A empleado De instituciones Públicas A despedirlo Simplemente Porque no asisten A reuniones O no se inscriben En el patrón del PRM ¿Cómo le llama usted a eso? Porque yo le llamo A eso Dictadura Yo le llamo A eso Un atentado Contra la democracia De nuestro país Y contra la Constitución Dominicana Que nos da El libre Albedrío De nosotros Decidir por Quién Y quién Pero que tristeza Y que pena Me da ver Que utilicen El alimento De las personas La basura De comida Porque Miren ese plato Que es lo que da Vergüenza Y humillar A esta pobre persona De esa manera Rastrero Sinvergüenza Vagabundos Son lo que son Corruptos Ah no Pero ahí no dicen nada Porque es del gobierno Ahí no dicen nada Pero eso es lo que da Tristeza Tantas personas Que fueron Esas personas No fueron a decirle Abinader cuatro años más PLD cuatro años más Fuerza del pueblo Cuatro años más Esas personas fueron Porque tienen hambre Y miran a lo que Lo ponen a hacer Y qué línea Que le han bajado Porque eso es una orden Que le han bajado Aunque usted no quiera Admitirlo Señores Oigan que belleza Dos miembros De la policía Fueron apresados Robando combustible En la romana Dos agentes De la policía nacional Fueron apresados Este domingo En flagrante delito Mientras supuestamente Robaban combustible En una estación En Villaverde La romana Según le confirmaron A este medio Se trata del cabo Ronin Ricardo Hernández Frías Quien se desempeñaba Como bombero Y estaba en servicio Y el asimilado Orlando Castillo Encargado de transportación Y mecánico De la dirección regional Este de la policía nacional De acuerdo a las informaciones Los agentes Fueron sorprendidos Por miembros Del departamento De operaciones Y departamento Del contrainteligencia De Intel En momentos Que sustraían Desde la estación De combustible La cantidad De 37 galones De diésel En dos garrafones Uno de color azul Y otro color verde oscuro Pero esto no debe De sorprendernos Porque ustedes saben La mafia que hay Dentro de la policía nacional Ustedes saben La rastrería Que hay dentro De la policía nacional Ustedes saben Los macuteos Que hay dentro De la policía nacional Ustedes saben Los negocios Que hay dentro De la policía nacional Porque aquí La policía nacional No le interesa Absolutamente nada Sino hacer su negocio Ah hay una bocina Y ellos van Y se la llevan ¿Para qué? Para vender Y eso es un negocio Que el país Le aplaude Porque yo estoy de acuerdo Que si hay una bocina Que está Elevada De su volumen Hay que actuar Como dice la ley Van Lo asesoran Y si vuelve Y lo hace Se la quitan Pero aquí Hay una vetrariedad Aquí hay una rastrería Bastante grande Dentro de la policía Ustedes creen señores Que las personas Ahora no pueden hacer Ningún tipo de protesta Hubo una protesta Me parece que fue Marahona O la romana Donde agentes policiales Era una protesta Por el agua ¿Y qué hicieron Los agentes policiales? Los agentes policiales Entraron a la casa Sin una orden De un fiscal Entraron a la casa Para detener a la persona Que estaban haciendo la protesta Señor director Este video está disponible Vamos a verlo Si está disponible El video Si está disponible Si está disponible No voy Salgan de mi casa No les dije Que salgan de mi casa Salgan Salgan Ustedes resuelven Afuera En casa no Usted no tiene Orden de autorización Para entrar así No tienen Orden de autorización Para entrar así Vea He dos semanas Pero tiene sin agua Mire con un niño Se lo voy a mandar Salgan de mi casa Le dije Salgan Pero salgan de mi casa Pero eso le pide Permiso tú Salgan de mi casa Le estoy hablando Ustedes son los jóvenes Pero salgan Ahí si entran ellos En una orden fiscal Para ello Apresar A unas personas Solamente porque Estaban haciendo Una protesta Entonces en este país No se puede protestar Pacíficamente En este país No se puede hacer Absolutamente nada Porque la policía Está solamente Para Atacar A personas Que no puede atacar Pero entonces El capo El delincuente Que El atracador Que Ya usted tiene miedo De salir a la calle Porque la policía Esa La policía Usted tiene que temerle No es el atracador Buenas tardes Adelante Buenas tardes ¿Cómo está usted señor? Gracias a Dios Estoy vivo Y no quiero más de ahí Pero quiero estar En paz Y tranquilidad Amén Oye Tocando ese punto Que tú tienes Ahí Oye Yo lo que te voy a decir Tú sabes que Me empiré a llamarte Porque Yo veo como La policía Como es con uno Entonces A los haitianos Que queman banderas Hace de todo A esos tipos No le marchan Y que depredan Nuestro país Esto es increíble Por eso que yo Cada día Cada día Me veo obligado A tener que decir Que el presidente Lamentablemente No es presidente No porque El presidente Cancela A los grandes Por corrupción Y luego le da Un premio Lo premia A los chiquitos Lo cancelan Se van con su cuarto Y no pasa nada Así es Entonces Siguen haciendo Obras Que no son necesarias Y que aquí Hay tantas cosas Importantes Que necesita este pueblo Y que lamentablemente Este gobierno No está en eso Como nuestro sistema De salud Que está colapsado Nuestros hospitales Están destruidos Porque ellos Ellos hacen Esa obra grande Porque ahí Hay mucho dinero Y tú sabes Lo que hacen Ahí Que se juegan con ellos Claro Entonces Aquí tenemos Mira aquí Nosotros tenemos Dos liceos Abandonados Que debieran Porque No lo preparan Bien Que no sé Que lo necesitamos Ya que hay Escuelas Que no tienen La tanda Entendida Ni nada de eso Y como No hubiera pasado Nada Yo estaba Deberatando Todo lo que Le estaba Sirviendo Este pueblo Porque era muy bueno Tú dejar Tu niño En las escuelas Y tú Vaya a las cuatro A buscarlo Claro Pero era muy cómodo El papá y la mamá Podían trabajar Pero ya ni eso Pero yo Tengo la fe En Dios De que este pueblo No es verdad Que se va a equivocar Ni se va a engañar Con los caramelitos Envenenados Así es Gracias por su llamada Así es Mi señor Siempre están Acertadas Su Su cuestionamiento Estamos ante un país Colapsado Triste Pero cierto Vamos a recibir Esta última llamada Que sea breve Por favor Buenas tardes Adelante Bien Un placer Escucharte Yo soy la doña Que siempre llamo a Angelita Y te llamo a ti Sí Oye lo que te voy a decir Pero la seguridad Ya dije que tenemos Para acá No se ve una seguridad Ni nada Mi hijo Frente del Centro León Ni un policía Tú ven Ni de día Ni de noche Y hace mucho tiempo Que usted viene Denunciando eso Sí Ellos por aquí Tú no ves un policía Para nada Y los atracos Están en todas partes Como quieras La gente no puede Andar en la calle Ni de noche Ni de día Ninguna hora Pero El presidente Tiene que hacer algo Porque él Lo eligieron para todo Y él no está haciendo nada Él es lo que nada más Está visitando los pueblos Y que viendo la cocina Y no está haciendo nada Haciendo su pantalla La gente pasando miseria Haciéndole todo Y ella andando Que se ponga los pantalones Porque es para afuera Que van Así es Gracias por su llamada Bueno señor Hemos llegado a la parte final De este su espacio Denuncias comunitarias Dios mediante Mañana será otro día Bendiciones